Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna norma en el territorio, que todo está bajo control. A pesar de las lluvias de los días anteriores, el río Cañalos está en su causa natural, las quebradas igual. No se ha deslizado ninguna casa, ningún muro, ningún camino. Tampoco se han deslizado en la última semana árboles, así que contamos con que el riesgo físico, por el momento, no hemos tenido catástrofes. Esperemos que continuemos hasta que termine este fenómeno de la niña, que se prolongará hasta los primeros días de diciembre de este año 2022. Estamos en la cuenca del río Cañabralejo, hoy lunes festivo 7 de noviembre de 2022, en el festivo religioso de todos los santos, la gente ha aumentado en el catarano normal, y este es el río Cañabralejo 1 de los 10 ríos torneales de la ciudad de Santiago de Cali, hoy lunes festivo 7 de noviembre de 2022. Ahí se sigue jugando el torneo de la Liga China del Calvo. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad del territorio, que todo está bajo control. Y con estas imágenes del río Cañabralejo, le contamos a ustedes cómo está el riesgo en la Comuna 20, que a pesar de la lluvia de antenoche, de la madrugada de ayer, hoy afortunadamente, hoy festivo no ha caído ni una gota de agua, está haciendo un calor picante, un sol picante de lluvia. Ustedes pueden observar las golondrinas que están aquí aterrizando en el río Cañabralejo, eso significa que va a llover. Los abuelos nos han enseñado eso, que mientras hayan golondrinas circulando en el espacio aéreo, siempre habrá posibilidades de lluvia. Siluete ven YouTube, siluete en YouTube, en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torquillo Espino Hurtado. Bueno, que pasen buena tarde y en caso de que llueve y se presente en una situación de riesgo físico en la Comuna, haremos un informe especial para todos ustedes. Este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, para hoy, lunes festivo 7 de noviembre de 2022, va a comenzar el partido, otro partido más de la Liga China del Calvo, hoy, lunes festivo 7 de noviembre de 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!